¿Compraste cosas que me gustan? ¿Estás seguro? Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy vamos a hacer un reto que está de moda en TikTok Y que consiste en ver que tan bien nos conocemos según las cosas que compremos en el supermercado Así que, ¡vámonos! Chicos, tenemos que comprar cinco cosas La primera es una botana que le guste mucho a la otra persona La segunda es la bebida favorita de esa persona La tercera es... ¿Qué es la tercera? Color Algo del color favorito de esa persona También tiene que ser algo que esa persona necesite Y también era... ¿Ya se me olvidó o qué? Cosas que... ¿Recuerdas? Ah, algo que cuando veas a esa persona te recuerde a ella ¡Guay! Entonces son las cinco cosas que tenemos que comprar ¿Qué es eso? Vamos a ver si podemos Yo estoy segura de que Hayato se va a tardar como una hora eligiéndolas Y yo ya tengo en la cabeza que es lo que voy a comprar Yo creo que necesitamos tiempo Pero ¿Hasta cuándo? Sí, un límite de tiempo Ah, límite Sí, sí, porque si no Hayato sí se va a tardar una hora Porque me gusta mucho ir al mandato Pero mucho, mucho Sí, de hecho está muy emocionado por este reto Pero tenemos solo 500 pesos Ah, sí, tenemos un límite de 500 pesos Porque de hecho se me hace mucho dinero Pero todo está bien caro en el súper Sí Así que bueno Ya llegamos al supermercado Entonces ¿Qué hora es ahorita? Cinco y media Ok, son las cinco y media A las seis terminamos Tenemos media hora Ok, media hora Perfecto Nos vemos a las seis en las cajas Ah, tenemos que pagar? Sí, tenemos que pagar ¿Solo? Sí, tienes que pagar solo Mucha suerte Porque yo no puedo ver nada hasta que lleguemos a la casa Ok Yo quiero enocer Sí, sí, sí Ok Nervios, emoción Bueno Hayato Mucha suerte Nos vemos Bye Nos encontramos Pero todavía no hemos comprado nada No, tú no mires Adiós Adiós Bye 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 La primera parada son unas chanclas Yo sé que Hayato necesita unas chanclas Pero justamente tiene este mismo modelo de chanclas en la casa Quería ver si encontraba unas más bonitas o unas pantuflitas Porque también le hacen falta Pero hay muy poco surtido No Te las colgando mucho encontré este par de pantuflas Se ven muy lindas en color azul Es su color favorito Así que le pueden gustar Puede ser algo de su color favorito o algo que necesite Lo pensaré, pero están bien estas Ok, estoy entre las chanclas y las pantuflas porque necesita ambas No sé cuál De momento voy a llevarme las dos Bébida 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 Amigos, he llegado al pasillo de las botanas Y está Hayato, me lo acabo de topar y no trae nada en el coche ¡Ah, no! Ya vi algo ¡Oh, no! ¡Palika! ¡Palika! ¡Bye, Palika! ¡Añón, añón, Palika! Ya estoy en el pasillo de las botanas Y a Hayato le encantan unas papitas que son sabor BBQ Pero aquí no las tienen Y veo que tienen estas Los rufles naturales Que le gustan mucho Pero... También le gustan mucho las Pringles Su bebida favorita Una Coca-Cola Nada bueno para la salud, pero le encanta al marido Kaw коca ¿Qué produce? Taniya Yo encourage El producto Taniya El producto Hice Video ¿Eso ad Color Wow Hayato le gusta cocinar algo que me recuerda a él, son los Mundiles de cocina Aparte sé que necesita uno Y estaba viendo este cuadrito, está bonito Este de rayitas, también está lindo Tanía 생각나는 거 사는 거 너무 어려운데 뭘 사야 할까요? 오늘 보면 Tanía 생각나요? 이런 거 사도 괜찮을까요? 안될까? Amigos, tengo todo lo que necesito y faltan 5 minutos antes del tiempo estoy segura de que Hayato está batallando, eligiendo que comprar pero ya tengo todo listo, yes! 5 minutos antes justo en el límite wow ya son las seis de la tarde ya tengo mis compras listas estoy esperando al marido vamos a ver a hora llega 이제 많이 시간이 없어서 이상한 거 살게요 모르겠어요 근데 아마 500 pesos 안에 살 수 있을 것 같아요 3 horas después 3 horas después mil años después ya llegó Hayatito está pidiendo ayuda porque pues no sabe cómo hacerlo porque pues no sabe cómo hacerlo ay pobrecito ay pincaillatito ay pincaillatito hayatito 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 ¿por qué? ¿por qué? tenemos aquí nuestras compras estoy muy emocionada ¿compraste cosas que me gustan? ¿estás seguro? ¡sí! kai bai bai bop kai bai bop ¿qué es lo primero que crees que compré? es tu botana favorita botana? color azul no no compré una botana de color rojo que me gusta mucho si 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 me gusta mucho si sabía que ibas a pensar en la de color azul que son los rubles ah rubles, si y dije lo voy a sorprender con las Pringles que sé que te gustan mucho pero siempre no puedo comprarlo porque es un poco caro Sí, son un poco caros, pero hoy estaba en la oferta. Ah, sí. Gracias. ¿Qué crees? Yo creo que compraste cacahuates japoneses. ¿Por qué? Porque me conoces. Sí. ¿Qué? Pero es botana, ¿verdad? Sí, es botana. Oh, wow. Compraste un paquete grande. ¿Esto solo no había? Cacahuate. Japones. Gracias. Lo siguiente es tu bebida favorita. Bebita, sí. ¿Qué crees que compré? Coca. Sí. Compré una Coca grande. Grande. Es que no había chiquita. Ah, gracias. Yo creo que compraste agua. ¿Agua? No. ¿No compraste agua? No. Tengo miedo. Con las bebidas yo soy bien piqué. Yo solo tomo agua y de vez en cuando cerveza. Entonces, ¿qué pudiste haber comprado? ¿Algo de manzana? Limonada. Bueno, es agua de limón. Sí. Limonada, chico. Sí, limonada. Oh, gracias, gracias. ¿Esto es más chico? Sí. ¿Esto es más chico? Sí. Sí, sí. Primero, yo empecé cerveza de cátedra light. Sí, porque es la única cerveza que me gusta. Ajá. Pero no pude comprar eso. Es que solo hasta las seis de la tarde se podía comprar cerveza. Entonces, yo sabía que Hayato me iba a querer comprar una cerveza y por eso le dije hasta las seis de la tarde, pero Hayato salió tarde. Ani, tres, cuatro minutos. Pero ya, ya pasaban de las seis. Pobrecito. Pobrecito. Ah, sí. Lo siguiente es algo de tu color favorito. ¿Color? Yo no creo que sepas qué compré. ¿Y gokachi harca? Ok. Ok. Uno, dos, tres. ¡Fua! ¡Hikanté Tania! ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? No. Ahora, yo solo tengo seis meses, pero... Pero siempre usas esta crema todos los días. Entonces, pues algo que te sirva. ¡Hikanté! ¿Es de tamaño normal? ¡No! Había otra más grande. Pero Pocky, Pocky de empresa, qué rico. ¡Rosa, rosa! Sí, sí, sí. ¿Unde más? Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Lo siguiente. Es algo que cuando lo vimos, pensamos en esa persona. ¡Ay, sí! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorry! ¡Eh! ¿Una taza? ¿No? ¿No? ¡Eh! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ay, kawaii! ¡Kawaii! ¡Ah, qué bonito! Para mi huevito estrellado en la mañana. Sí, sí. ¡Pocky! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Me gusta mucho! Cosas muy kawaii. ¡Sí! De hecho, yo estaba preocupada porque dije, en Japón, Hayato cualquier cosa rosa o kawaii que vea la puede comprar y eso es muy yo. Pero en México no es fácil encontrar cosas así. Sí, sí, sí. ¡Wow! Tengo un sartén de Hello Kitty. Yo compré esto. ¿Qué? Es un mandil. ¿Mandil? Ah, un chima. ¡Ah! ¡Ah, gracias! Y como a Hayato le gusta cocinar, dije, necesito un mandil. Sí, sí. ¿Te gusta el diseño? Sí. ¡Oh, nice! Nice. Gracias. Ya no vas a manchar flájer así, ya no voy a tener que andar lavando ropa. Así Si, te quiero que te salen cosas así. Sí, palo. Sí. ¡Gracias! Lo último es algo que la otra persona necesita. Creo que la primera persona должна tambiénYoYollow. Número cuatro, yo creo que me sulla bienota. . Pero desde este like, Si se ve que, a mí también me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Sí! ¡Justo estoy en mi periodo y quiero chocolate! ¡Sí! ¡Sí! ¡A partir de mañana! ¡Más mañana o el martes me llega! ¡Sí! ¡Hoy es domingo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy buen timing! Yo compré algo que Hayato ha estado diciendo por meses que quiere y espero que te guste. Espero que te queden porque esas eran las más grandes que había. ¡Gracias! ¡Muy suave! ¡Sí! ¡Y color azul! ¡Tu color favorito! ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno que te gustaron! Yo también estoy contenta con todas mis cumplitas. Muchas gracias, mis chocolates son de mucha utilidad. Pura comedera me compró Hayato. La gordita no es el color, creo que... ¡Bueno que más! ¡Comida! Sí, fue muy divertido hacer este video Creo que Sí, me gustó mucho Gracias a todos los que nos pidieron que hiciéramos este reto La verdad es que nos divertimos Estuvo chido Está bien, la puedes guardar Eso no se ha hecho perder Chicos, esperemos que les haya gustado El video del día de hoy Por favor, no olviden regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos Y suscribirse aquí abajito en el botoncito Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video ¡Adiós! ¡Adiós!